Cerremos la semana como lo hacemos siempre y es una buena costumbre. Platiquemos con Charlie del Río, crítico de cine de Cinemanet. ¿Qué nos tiene preparado este fin de semana? Vamos a preguntarle. Querido Charlie, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Alfredo. Pues este fin de semana, o esta misma semana en la que ya estamos, se estrenó en México y en muchos otros países la más reciente película animada en torno al personaje de El Hombre Araña. Spider-Man a través del Spider-Verso es la cinta que llega a nuestras pantallas. Es la continuación, es la secuela de una trilogía que está contemplada pueda concluir el próximo año. La película del 2018, Spider-Man, un nuevo universo, creo que fue muy reveladora para nosotros en términos de lo que se puede hacer con la animación, con las distintas técnicas, con una buena historia contada. Ahí nos presentan al público cinéfilo la historia de otro Spider-Man, que en este caso es Miles Morales, un jovencito apenas adolescente que es mordido por una araña y obtiene estos superpoderes, pero sus aventuras se terminan siendo más complejas ya que diversos universos empiezan a confluir y distintas versiones de distintas épocas de hombres y mujeres araña terminan coexistiendo. La anterior película era una película sobre el origen y en esta tenemos un poco ya un año y cacho después, el personaje ya tiene 15 años, ya es un poquito más maduro, por decirlo de alguna manera. Y lo que estamos viendo en términos de entrega cinematográfica es un producto extraordinario en términos de guión, en términos de historia, en términos de personajes, en términos de respeto al material original, es decir, las fundaciones de lo que es la historia original de Spider-Man en distintas vertientes es lo que le da solidez a esta historia, pero también, sobre todo, un despliegue de arte y de técnica de animación donde a través de un caleidoscopio increíble que ya había sido explorado en la primera película y que ahora es realizado con muchos mayores recursos y con mucha mayor diversidad, nos presentan distintos estilos de animación, distintas formas de iluminar, distintas texturas, distintos colores, por supuesto, termina siendo una experiencia inmersiva, acompañamiento de una música sensacional y el punto dramático tiene que ver en la relación de padre e hijo. Las relaciones entre los padres y los hijos son una parte muy importante de un par de los creadores de estas películas, de estas ya dos películas animadas de Spider-Man que son Phil Lord y Christopher Miller. Ellos trajeron Lluvia de hamburguesas, La Gran Aventura Lego, Los Mitchells contra las máquinas. En todas esas películas, la relación de uno de los personajes protagónicos con su padre, padre hombre, es muy importante y en esta ocasión es explorada de una manera sensacional. Es una película emotiva, es una película entretenida, es una película llena de acción. Es un gran espectáculo visual en el cine y, insisto, con un gran guión, querido Alfredo. Un joven de Manhattan, si no mal recuerdo, querido Charlie, su papá policía, por cierto, y creo que esta segunda parte nos va a emocionar tanto o más como la primera. Ya nos darás tu punto de vista en ese sentido, ya la veremos la mayoría de nosotros también. Y es que cuando se trata acerca de responder creativamente a algo que ya existía, y me refiero a esta primera entrega de 2018 que nos mencionabas, la segunda se vuelve un reto, las segundas siempre son difíciles, y hablando de segundas, la sirenita, compañero. Hablando de segundas. Sí, cómo no, vámonos con la sirenita, la versión 2023 de, esta es un live action, es decir, hecha con actores de carne y hueso, los que son de carne y hueso, porque habrá una serie de personajes que seguirán siendo animados, de la película de 1989 que marcó la película animada de Disney de 1989 de la sirenita que marcó el renacimiento, de hecho, así se llama ya en retrospectiva, la etapa que vivió la casa de Disney a partir de ese año y con películas subsecuentes como Aladino, como La Bella y la Bestia, como El Rey León, por ejemplo, fueron diez años increíbles del renacimiento de Disney, después de haber pasado un par de décadas de películas animadas que no habían logrado lo que se quería después del fallecimiento del propio Walt Disney. Ahora tenemos en este nuevo siglo todos estos intentos de la casa de Disney de traer esas mismas historias, pero en versión de live action y la más reciente entrega es esta, La Sirenita, una película que tuvo un montón de, ha tenido y sigue teniendo un montón de polémicas en torno a la selección de su actriz fantástica Hailey Bailey, si me lo dices, Hailey Bailey, me parece que es una de las grandes sorpresas de la película en términos de su presencia en pantalla, en términos de lo que puede hacer con su voz, es extraordinaria. Esta chica, entiendo ahora muy bien el casting que hicieron en su momento, alguien que se ha forjado realizando música e interpretándola y la otra parte es expandir un poco la historia. Para los puristas de la película original, yo creo que deberían de considerar que los elementos básicos están allí y es tan bueno el guión de la película del 89 que todo lo que se respeta en esta película sigue funcionando muy bien. Yo no puedo creer que tantos años después, más de 30 años después, 34 años después, las mismas bromas siguen funcionando, los mismos momentos emotivos y aquí de alguna forma tienen la oportunidad de expandirlo. La película dura más esta de live action, el romance entre Eric y la sirenita Ariel. me parece que está mucho mejor construido, me parece que está muy bien manejado, la cuestión de ubicar la historia en el Caribe para darle un poco más de esta diversidad que la película está buscando, la inclusión del Inmanuel Miranda trabajando con el propio Alan Menken que era el músico original de la película previa. Recordemos también que el letrista en aquel entonces era Howard Ashman que alcanzó todavía a hacer las canciones de La Bella y la Veste y algunas de Aladín que falleció a principios de la década de los 90. Creo que la película termina cumpliendo mucho mejor de lo que algunos hubiéramos esperado. La película de La Sirenita es mi favorita de la época del renacimiento de Disney justamente por ser la que impulsó esa nueva etapa. Fíjate qué importante, Charlie, creo que hay dos cosas que tomar en cuenta. Uno, el gran esfuerzo que está haciendo Disney para, no sé si la expresión sea correcta, pero para modernizarse, para tratar de entender las nuevas generaciones, pero también para ser más conscientes de los mensajes que está entregando. No voy a mencionar mucho porque hay personas que no la han visto, pero hay algunos cambios que me parecieron interesantes en cuanto al mensaje de lo que debe ser una mujer, digamos. Por un lado, pero por otro lado también es difícil competir con nuestro recuerdo y nuestro recuerdo más bello de cuando éramos niños, niñas. Cuando llega una mujer y te dice ahorita oye, es que la sirenita, pues es que cómo competir esta sirenita con la sirenita que tienes en la mente de cuando tenías 10 años. Es un trabajo enorme. Sí, claro. Cada que tenemos una secuela, cada que tenemos un remake, cada que tenemos un relanzamiento, podemos o no estar de acuerdo con lo que veamos. Hay que verlo primero para conocerlo si es que tenemos algún interés en hacerlo y recordar que siempre, siempre tendremos el material original. La película original, ahí está, intocable. pueden ustedes visitarla, pueden verla. Ahí está, esa es otra versión que está tratando efectivamente y creo que ese es uno de los puntos importantes que hace la película de tratar de abordar ciertos temas con las inquietudes que tenemos actualmente de la forma en la que nos relacionamos las personas entre padres e hijos, entre posibles o no intereses románticos. Y me parece que la película pues termina cumpliendo su parte y que siempre tendremos la original. Y también yo para todos esos puristas yo les quisiera decir porque no se quejaron en aquel entonces de todas las diferencias que hay entre el cuento de Hans Christian Andersen y la película animada de Disney porque toda la premisa, toda la parte inicial de la película es muy similar a ese cuento pero todo el final es completamente diferente, ¿no? Hablando de purismos. Totalmente. Querido Charlie, nos quedamos con Tarea, te agradezco como siempre, te mando un abrazo como siempre y nos vemos en una semana. Buen fin de semana. Igualmente para ti y para todos. Gracias. ¡Gracias!